¿Qué es el Club de Valientes Violencia Cero? Club de Valientes Violencia Cero es una actuación educativa de éxito que nace a través del desarrollo del centro de investigación CREA desde la Universidad de Barcelona. Lleva más de 50 años desarrollándose en multitud de centros educativos y es uno de los programas de más éxito en cuestión de bienestar en la infancia y prevención del abuso en los centros escolares. En 2013 empezamos a investigar porque sabíamos que teníamos que dar un giro escolar y buscar algo coherente con nuestra identidad y con nuestra forma de hacer. A partir de ahí empezamos a buscar y a evidenciar que investigaciones a nivel internacional daban los mejores resultados no solo a nivel de aprendizaje instrumental sino también que generaran los mejores sentimientos y que nos ayudaran en esta línea de prevenir todo lo que es la aparición de violencia dentro de las aulas pero también el prevenir el abuso sexual. Fuimos investigando y fuimos tomando nota de que investigaciones eran las más renombradas a nivel internacional y cuáles nos podían ayudar más en este camino. Cuando empezamos a reflexionar sobre la posibilidad de implantar el Club de Valientes en nuestra escuela nos damos cuenta que tiene mucho que ver con nuestra identidad con nuestra manera de educar a nuestro alumnado y cómo queremos que salgan al mundo. Jesús pone de relieve a la persona y no a la conducta. Él acompaña a la persona para que cambie su conducta y en el Club de Valientes esto está presente. Lo que se evidencia es las malas conductas, no a la persona. Y la persona que no tiene una buena conducta, esa persona se le pide que cambie la conducta si quiere formar parte del Club de Valientes, pues igual que Jesús, que ayuda a cambiar a las personas su conducta y esto les hace felices. Paradójicamente, cuando uno ayuda a los demás se siente plenamente feliz. En términos generales, el Club de Valientes Violencia Cero es un grupo de niños y niñas que lo que hacen es que tratan bien, que son solidarios, que hacen frente a la violencia, que son capaces de apoyar a la víctima, que rompen con la ley del silencio. Dentro de la escuela, el Club de Valientes Violencia Cero, lo trabajamos desde cuatro puntos de vista diferentes. El primero sería el propio club dentro de las aulas, con las asambleas, donde el profesorado y el alumnado generan un diálogo que va a ayudar a prevenir este tipo de circunstancias. Cuando iniciamos este plan de acogida, realizamos una sesión introductoria donde introducimos a los alumnos en qué es el Club de Valientes. En esta sesión lo que hacemos es explicarles cuáles son las actitudes que realmente queremos para ellos, pero no solamente en el centro, sino también fuera de él. Valores y unas actitudes que les acompañan para toda la vida, no solamente en el ámbito escolar, sino fuera de él. En un momento dado saben decir lo que les molesta, saben posicionarse contra las conductas agresivas, contra los abusones y en un momento dado, pues también, cómo no, romper con el estigma del chivato. Lo que realmente reforzamos es que sean capaces de detectar situaciones de acoso, situaciones de violencia y que sean capaces de prevenirla, sean capaces de protegerse unos a otros, generar un clima de convivencia y unas relaciones sanas entre nuestro alumnado. Al final se busca generar entornos de violencia cero y buscar el empoderar, el ensalzar esa figura de las personas valientes, de los que tratan bien, y en definitiva que el alumnado venga al colegio feliz en un entorno seguro y libre de violencia. Una vez realizadas estas sesiones de contextualización y de explicación de la importancia de por qué es necesario ser valiente, realizamos semanalmente una actuación que está directamente vinculada con el Club de Valientes, que son las asambleas en las que repartimos los escudos de valientes. Tenemos que hablar sobre qué nos ha pasado en el patio, qué cosas podemos mejorar de la persona que ha pasado, cómo podemos de alguna manera decirle a esa persona que no lo vuelva a hacer, y así hay que intentar solucionarlo. Y la persona que intenta solucionarlo es la que intenta ser del Club de los Valientes. Que ellos se sienten con la libertad y con la confianza de poder demostrar y poder explicar al resto de la clase quién considera que ha tenido esas actitudes de valientes, quién es la persona que ha sobresalido por encima del resto en cuanto a actitudes de respeto, de ayuda, de convivencia y de defensa también, y de denuncia en caso de detectar algún tipo de conflicto. Y entonces es el momento en el que la entrega del escudo les ensalza esas actitudes positivas y de convivencia. Denunciamos las actitudes de las personas de las que una persona no cree que lo ha hecho bien. Ser valiente para mí es una persona que hace escudo, escudo para protegerle de alguien que le deja solo o que no hace algo bien. Un valiente es una persona por la que siempre piensa y actúa por los demás. El segundo de los focos de trabajo del Club de los Valientes serían las actitudes científicas con la comunidad educativa. Otro de los aspectos importantes es la visualización del club y del decálogo del club en todos los espacios de la escuela. Por la escuela podemos ver diferente cartelería, un mural muy grande y diferentes frases que van a ayudar al alumnado a recordar y a focalizar cómo debe actuar para prevenir la violencia. Desde la compañía se apuesta por cuatro preferencias, pues entendemos que dos de ellas están vinculadas directamente, que es acompañar a los jóvenes en la construcción de un mundo esperanzador y acompañar a los vulnerables. Que se hagan presente en ellos las cuatro Cs que llamamos. Ser conscientes, ser competentes, ser compasivos, ser comprometidos. ¡Solverste!